Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Símbolo de la medida de un pueblo con sablosura Si te late el corazón, como al ritmo de una clave, sin sangre que se derrame, déjalo el paso marcar, disfruta de la hermandad, mi armonía que se crea, y que el mundo así nos vea, repartiéndonos la paz. Esta sí que es profesión, que te llegue el mensaje, la cadencia se desbordó, justificando mi espera, y ahora sí en esta manera, mi sueño se realizó. Prepárate bailador, mi sueño se realizó, se realizó lo que yo anhelaba, la espera es justificada. Prepárate bailador, mi sueño se realizó, quiero compartir mi sueño, con todo, todito mi pueblo. Prepárate bailador, mi sueño se realizó, cantando quiero decirles de mi sueño, lo que me gusta es tu a mí. Es precioso. Es precioso. Prepárate bailador, mi sueño se realizó. Esta música es cultura, que mide un pueblo con sabrosura. Prepárate bailador, mi sueño se realizó. Un mellisco ya me ha dado, mi sueño quedó realizado. Prepárate bailador, mi sueño se realizó. Y no hay que esperar más, 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 esperándote. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Espacio sonar. Espacio sonar. Espacio sonar. Es precioso Es precioso